Si has crecido jugando a videojuegos te habrá pasado por la cabeza en algún momento dedicarte a ello Toda persona ha tenido en algún momento una idea que considera única y rompedora Y capaz de vender millones de copias de un título o que pueda sentar un precedente en la historia de los videojuegos Aunque para muchos esto puede ser una idea pasajera Puede que tú ya hayas decidido seguir adelante en el desarrollo de tu idea y te encuentres ante una tarea complicada La realidad es que si quieres desarrollar un juego por tu cuenta te va a tocar hincar codos como si no hubiera un mañana En este video veremos algunos motores gráficos para el desarrollo de videojuegos Uno más complicados y otros más sencillos Y la elección final dependerá de ustedes o de las ganas que pongan Aunque como en muchos casos el resultado final dependerá del tiempo y las ganas invertidas Si quieres hacer un videojuego RPG y no quieres aprender programación Este es tu motor gráfico con un sistema de interruptores bastante intuitivo y un preset predeterminado Que da bastantes opciones y es una gran opción para crear RPG clásicos o juegos tipo Pokémon Este cuenta con varias versiones como la VX Ace o la XP Si quieres hacer un juego en 2D, Game Maker es un buen motor gráfico Con una filosofía de aprendizaje más rápida que la del resto de plataformas Podrás realizar títulos de plataformas o scroll lateral de manera sencilla Pero sin embargo no es demasiado recomendable realizar títulos 3D Algunos de los títulos desarrollados con Games Maker son Spellwink, Undertale y Hyper Light Y su lenguaje de programación principal es el GML El motor gráfico de Valve y la dueña de la plataforma Steam Se diferencian del resto de motores en su lenta evolución Pues los cambios se implementaron poco a poco A diferencia del resto que recién grandes cambios con cada actualización Este surgió con la versión de Sourcer del shooter de Counter-Strike Y con este motor se realizaron juegos como Half-Life Dove La saga de Leap 4DA Harry's Mod O la saga de Titanfall Y su lenguaje de programación principal es el C++ Uno de los motores gráficos más usados entre los que empiezan en el módulo los videojuegos es Unity 3D Este motor gráfico lleva tiempo permitiendo a los usuarios usar una versión gratuita para desarrollar sus juegos Y siempre y cuando solo fuesen a programar para Windows Hasta hace poco la versión gratuita tenía ciertas limitaciones que se eliminaban pasando por caja Pero con esta Unity 5 también han querido apuntar un tanto y eliminar todas las restricciones Esto quiere decir que las versiones gratuitas de este motor gráfico vendrán igual de completas que las versiones de pago La única diferencia es que por $75 dólares al mes podremos disfrutar de algunos servicios en la nube Unity 5 permite a los usuarios crear auténticas salvajadas gráficas en un poco de tiempo de uso La facilidad con la que podremos crear escenarios y la velocidad a la que aprenderemos a usarlo es abismal Sin olvidarnos de la gran cantidad de tutoriales y métodos de ayuda de Unity Technologies Que pone a prueba nuestra disposición para aprender a utilizarlo Desde el lanzamiento de Falkyrie el primer juego en usar este motor gráfico Quedó patente en Crysis Engine que es un motor gráfico que daría mucho de que hablar Su fama surgió a raíz de los efectos de iluminación y el realismo conseguido en el primer Crysis de Crytek Los responsables de este motor gráfico El principal atractivo de Crysis Engine 3 es la última versión en la facilidad con la que podremos crear escenarios de una calidad asombrosa Sin duda alguna es un motor de gráfico creado para impresionar por su belleza y potencia Con juegos como el Rise Soft of Run que lo demuestran Claro que la potencia sin control no vale para nada y por desgracia No contaremos con demasiadas facilidades a la hora de crear otra cosa que no sea un shooter No siempre es necesario crear un juego tan realista que cueste trabajo diferenciar la ficción de la realidad A veces es mucho mejor rebajar el realismo y crear algo que sea verdaderamente divertido y agradable de ver O algo hermoso Y con este pretexto nació UbiHard Un motor gráfico cocinado en las entrañas de Ubisoft Que nos ha ofrecido cosas tan bellas como Raidman, Legend, Valiant Heart, Tegren Hoard o Chill of Light Ejemplos que dejan claro cuáles son los puntos fuertes de este motor gráfico pensados para juegos en 2,5D Con UbiHard podremos crear el juego de plataforma de nuestros sueños Este motor nos ofrece una gran variedad de herramientas para crear los escenarios más vistosos Además de facilitarnos trabajo a la hora de crear animaciones Y cuenta la leyenda que UbiHard Framework es el motor gráfico con el que se hacen los sueños Una opción muy curiosa y fácil de usar es Stenxy Un programa o motor gráfico que nos permitirá crear nuestros propios juegos sin necesidad de tener conocimientos en programación Su funcionamiento es simple, tendremos que ir aplicando la lógica y uniendo piezas como si fuera un puzzle Aunque también podemos descargar módulos de plataformas y además de todo sin pasar por caja Lo mejor de Stenxy es que podremos comercializar nuestros juegos para Windows y navegadores de forma gratuita Este es otro motor gráfico por excelencia y también se usó en la creación de un RAID Tournament y estaba centrado en los shooters Como en Unity tendrás que tener conocimiento de programación para sacarle todo el jugo Y muchas empresas lo usan para desarrollar sus títulos Y algunos de los juegos creados con este motor son la trilogía de BioShock Heard of War, Batman, Arkham, Asilus y el archiconocido Max FX Heard of War, Batman, Arkham, Asilus y el archiconocido Max Heard of War, Batman, Asilus y el archiconocido Max